Macron conseguiría ganar la segunda vuelta electoral de las elecciones francesas. La primera encuesta sobre la segunda vuelta electoral en Francia da como ganador a Emmanuel Macron. El presidente obtendría un total de 52,5% de los votos frente al 47,5% de los que obtendría Le Pen, una diferencia muy estrecha que podría cambiar el 24 de abril, que es cuando tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones francesas.